Trajeron a dos pacientes y el primer paciente fue arrojado del auto. Constatamos que estaba sin vida su cuerpo y obviamente se ingresó al hospital pero ya el cuerpo estaba sin vida. Una persona de aproximadamente unos 44 años de edad. Y una segunda persona que recibió una herida de arma de fuego en la rodilla y bueno, gracias a Dios no comprometió ni la parte ósea ni la parte vascular con lo cual pudo ser dado de alta al pasar unas dos o tres horas aproximadamente.